Y a toda la teleaudiencia de Hable Como Habla, televisión digital y tal, confirmado pues en horas de la mañana se decretó alerta roja para el departamento de Islas de la Bahía y pues aquí nosotros desde la isla de Roatán, muy pendiente de todo lo que se está viviendo, pues algunos de los detalles que les voy a brindar de lo que se ha dado en las últimas 48 horas es que ya se activó todos los comités de emergencia, tanto a nivel departamental, a nivel de municipalidad y a niveles locales también en horas de la noche del día de ayer, pues todas las autoridades departamentales estuvieron reunidas, tanto la COPECO, los bomberos, Policía Nacional, Fuerza Naval el gobernador, el representante del diputado de Jerry Hines, el Hala, también Martin Park y todos estuvieron alertas a lo que se espera a lo que estamos pendientes de lo que se puede vivir aquí en Islas de la Bahía en general y alguna de las cosas que quiero mencionarle a toda la teleaudiencia de HCH, televisión digital y es que Diario Roatán mantiene información real y contundente aquí en Islas de la Bahía estamos trabajando para mantener informada a la población y que podemos mencionar en primeras instancias que el Yace Galaxy canceló todas las salidas matutinas, todavía no tenemos respuesta de las salidas por horas de la tarde, tampoco para el día de mañana pero sí confirmadas que las matutinas están canceladas, tampoco es oficial el cierre del aeropuerto, estamos a espera de información oficial pero según cómo va el ambiente es muy posible que se cierre también el aeropuerto algunas de las actividades que el COED ha confirmado son que trabajando conjunto a bomberos, a COPECO y al resto de las municipalidades hay cinco ambulancias ya activas para Roatán y Santo Guardiola por cualquier incidencia que se vaya a dar también el hospital de Roatán está preparado para cualquier incidente que se pueda realizar todavía no es confirmado que es un huracán, pero por lo que nuestros ojos ven, por lo que nosotros percibimos el oleaje está alto Katherine Sí, sí, la escucho Jorge, dígame Sí, gracias Katherine ¿Qué ha notado usted en los centros de acopio? ¿Cuentan con lo suficiente, la logística necesaria para atender en caso de ser necesaria a las personas que resulten evacuadas? ¿Y cuáles son los barrios que a su juicio, pues, usted que está allá en Roatán, son los más propensos a estas emergencias? Así es, Jorge Bonilla, pues, ya están activados cinco, cuatro albergues, perdón, en Roatán tres en Santo Guardiola y Guanaja, que es uno de los lugares que se espera, pues, sea un poco más afectado tiene once albergues ya disponibles, con todo, colchones y provisiones ya listos todos esos albergues ya están preparados, Jorge Bonilla, para cualquier cosa que llegue a suceder entre los lugares más vulnerables, que se ha, pues, dicho en Roatán está la Policarpo, Boxing Hall la punta de French Harbour son algunos de los lugares, pues, que las autoridades han estado muy al pendiente de ellos los albergues ya están listos algunas de las personas, pues, estamos en espera que sean trasladadas al lugar pero todavía la lluvia todavía está un poco leve las olas del mar están un poco, están altas pero todavía no hay incidencia, a excepción de algunos árboles caídos un árbol en la comunidad de Flowers Bay, nada más pero por el contrario, hasta ahorita todo se maneja con calma muchísimas gracias Catherine Mendoza y vamos a estar pendientes para que usted nos informe